Ella es la diseñadora Natalia Ospina, quien ha creado una marca de ropa para hombres y mujeres y sus mascotas. La idea surge porque siempre que yo tengo dos perritos, y siempre los he vestido toda la vida, y me gustaba mucho vestirme con ellos del mismo color, entonces el perrito salía con un saco azul y yo me ponía una moña azul o una blusa azul que combinara, y cuando estaba en las últimas clases de diseño tuve que presentar una colección, y cuando presenté la colección para hombre me sobró un pedazo de tela y dije como bueno, hagámosle una al perrito, como por hacérsela. Se la hice, lo llevé a la universidad, a todo el mundo encantado, que era así tan lindo, y era la misma, el mismo numerito, todo, y puse una foto en Instagram. Y todo el mundo me empezó a preguntar, ay, ¿dónde la vendes? ¿Cómo hago para comprarla? Y yo, no, no, no la vendo, me la inventé. Entonces desde ahí dije como bueno, si yo siempre me visto igual, pues más bien voy a hacer esto. Y así fue como nació Milo. Tenemos polos, tenemos la misma polo para hombre-mujer y la misma para el perrito, tenemos sacos deportivos de capota y cremallerita, tenemos pijamas para hombre-mujer y también para perrito, tenemos camisetas en B también, y ahorita vamos a salir, vamos a sacar polos de vestidos. Tenemos para persona, desde la XS hasta la L, y tenemos forma Slim Fit o Regular Fit para las personas que la quieren más sueltica. Y para los animalitos tenemos desde la XXS, que es un perro como así de chiquitico, hasta la 3XL, que puede ser un perro como por ejemplo un labrador pequeño. Una colección de ropa moderna para todos los que aman sus mascotas.